Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña ¡Va a iniciar aquel príncipe nacional que un día de visita en Martín Grande, en Santiago de Veragua se convirtió en el pretendiente de Lorenz, Jorge Batista ¡Vamos, Guita! Bueno, vamos a pedirle a Ñopito a Ñopito que esté por aquí después que termine en torrente que si el jefe no llega, me reciba lo acordado y al público que disculpe a Don Moyo Cisneros ya que nosotros somos humanos A ver, la Virgencita del Carmen si mete su mano y la pone sobre Moyo Cisneros ¡Vámonos sobre el tigre! ¡No hay problema! ¡Ay, morena, morena del alma mía, mañana me voy con ella! Jamás pensé, amiga mía que desde el momento aquel sus besos llenos de miel y su voz recordaría no pensé que extrañaría de su piel la suavidad y aquella amabilidad con la que usted me trató cuando conmigo bailó llena de felicidad ¡Vámonos sobre el tigre! ¡Vámonos sobre el tigre! ¡Vámonos sobre el tigre! ¡Vámonos sobre el tigre! ¡Gracias! Yo me voy, me voy mañana, mañana me voy con ella Oiga la mujer bonita, lástima que no me quiera La famosa pista aquella, la famosa pista aquella Algo significa en mí, fue allí donde conocí a una muchacha muy bella Sentado junto con ella, escuchaba a los artistas Luego salí de la pista, en compañía de la dama Señores, esto se llama amor a primera vista ¡Ajá! ¡Vamos, Vistarra! Está viendo ahí suavecito, suavecito Después cuando se vuelve a calentar la remata con todo hierro Porque vea el galillo tronando ¡Vamos, compadre Esteban! ¡Compadre Cuyao! ¡Quiera o no quiera! ¡Ay, mi vida! ¡Dile que sí, panameña! ¡Dile que sí a mi corazón! Si tú le dices que sí, voy a cantarte Te pregón ¡Amor! ¡Ajá! 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 ¡Amor! ¡Ajá! ¡No olvidaré, amiga mía Aquella grata ocasión cuando en cada selección me entregaba su alegría Ni el falsete que salía de su garganta sagrada No olvidaré su mirada y menos olvidaré Cuando al bailar la escuché cantar propiedad privada ¡Suscríbete! Ya me voy con ella, oiga la mujer bonita Lástima que no me quieras Pienso que eso estaba escrito, pienso que eso estaba escrito Hay encontrarnos los dos, o quizás me le envió Dios porque yo andaba solito Es verdad que necesito volverte a ver nuevamente Y a pesar que estás ausente, tu alegre presencia siento Porque en mi pensamiento diariamente estás presente En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José El niño que está en la cuna El niño que está en la cuna Y el niño que está en la cuna ¿Por qué lo hizo? No sé ¿Por qué lo hizo? No sé Pero mucho me agradó La selección terminó Y a su lado me senté Me gusta le confesé Conforme el tiempo corría Porque creí que sabía En esa ocasión saberlo Si la irrespeté al hacerlo Perdóneme amiga mía Y a su lado me senté 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 Yo me voy, me voy mañana, mañana me voy con ella, oiga la mujer bonita, lastima que no me quiera. Es tu cuerpo encantador, es tu cuerpo encantador, y tu larga cabellera, razón para que cualquiera se vuelva loco mi amor. Es tu acento seductor, con el cual tienes renombre, voy a hacerte y no te asombre, una preguntita clave, cual secreto es el que sabes para cautivar los hombres. ¡Gracias! Echos de la Tradición Amiga, como es la vida, ambos tan cerca y tan lejos, yo mirando los rasgos lejos de cosas que no se olvidan. Y usted quizá entretenida, con su saloma y su canto, yo extrañando sus encantos. Y usted quizá, bella amiga, junto a que su pecho abriga, por amarlo tanto, tanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana, mañana me voy con ella, oiga a la mujer bonita, lastimada que no me quiera. Eres muy bella mujer, eres muy bella mujer, por la escarcha no lo supe, y es muy linda pa' que ocupes un gran espacio en mi serra. ¿Pero qué vamos a hacer si vives lejos de mí? La mala suerte es así, que hacen nuestras vidas truncas, pero yo no olvido nunca el día que te conocí. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! Oiga a la morena buena, mañana me voy con ella, oiga a la morena bella, lastimada que no me quiera. Solo Dios sabe por qué, Osorio, solo Dios sabe por qué, sucede lo que sucede, él solo sabrá si puede suceder lo que soñé. Pero hay algo que sí sé, y se lo hago saber, es que solí conocer a la mejor vocalista, a la dama más altruista, a la más niña y mujer. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ah Tú me voy, me voy mañana Y cuando ya casi yerto, y cuando ya casi yerto Caigo en mi lecho rendido Te veo estando dormido Te sueño estando despierto Y con mis brazos abiertos Te espero con ansiedad Me abismo en la soledad En donde solo me pierdo Y es la luz de tu recuerdo Que rompe mi oscuridad Música No voy a aburrirla más Mi amor con mis tonterías Que en su vida día tras día Tenga su cariño y paz Música Siéntase siempre capaz Aunque el Señor la bendiga Y sepa Colega, amiga Que puede contar conmigo Que en mí tiene un gran amigo Y que el Señor Y que el Señor la bendiga Música Ahora estaban, espérase Que ustedes también tienen derecho Música Mi amigo Gaspar Gaspar Duña La bienvenida Música 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 Yo me voy Me voy mañana Mañana me voy con ella Vuelta a la mujer bonita Más y más que no me quiera Por todas partes que ando No me canso de llamarte Y al no poder encontrarte Lento me estoy apagando Música Si tú me estás escuchando Déjate ver por favor Ven a calmar mi dolor Que me destroza por dentro Porque si nunca te encuentro Morir será lo mejor Música Música Jorge Batista y el estilista De la primavera El floricultor de Chinina Don Esteban Domínguez Es el papá de Cristina Yanet Basta Música